Sagitario Sagitario Vamos a ver cómo te va a ir esta semana. Pues bueno, Sagitario ha tenido muchos cambios y de alguna manera no queda conforme. Sí, Sagitario está buscando más cambios en su vida. ¿Por qué? Porque Sagitario de repente se dio cuenta que puede quitarse mucha carga de encima para poder avanzar. Esto es bueno, sí, pero de que muchas personas te lo pueden tomar a mal también es cierto. Aquí la cosa es, Sagitario, que la gente debemos hacer lo que nos haga felices a nosotros y no lo que los demás piensen que es mejor para nosotros. Por supuesto que aquí hay sus límites. Si tenemos parejas, si tenemos hijos, si nuestros padres dependen de nosotros, etc. Aquí la cosa cambia un poquito y vamos a tener que ajustar nuestra vida a la vida de la gente que nos acompaña en este camino de vida. Pero cuando somos solteros y no tenemos responsabilidades, aquí sí podemos hacer lo que nos plazca, pero, porque ya sabes que la abuela siempre tiene sus peros, hay que considerar la gente que sabe más, no la gente a la que le va mal. Esas personas que de repente nos quieren dar consejos de matrimonio cuando tienen un matrimonio de cabeza, o esas personas que nos quieren dar consejos de cómo llevar nuestra vida o la de nuestros hijos cuando sus vidas son un verdadero caos. Pero sí gente que sea exitosa en lo que tú haces o en lo que quieras hacer. Siempre los consejos de este tipo de personas nos van a ayudar muchísimo. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros somos sabios. Siempre hay cosas que no sabemos y que personas que ya caminaron por ese camino nos pueden decir en dónde están los problemas o bien cuáles son los errores que ellos cometieron y que nosotros nos podríamos ahorrar. Entonces ya lo sabes, están bien los cambios, pero hay que considerar algunas cositas. Y hablando de esto, en el amor para las parejas, Sagitario puede sentirse un poquito presionado, pueden sentir que esa relación no va más. ¿Por qué? Porque ya cayeron en la rutina muchos de ustedes y el hecho de sentir que me los están presionando demasiado con el tema de las obligaciones o bien del tiempo que debieran dedicarle a la familia el pedido de cuentas, dónde estabas, con quién estabas, por qué no respondiste el teléfono, etc. Eso me lo puede llevar a los límites, a Sagitario. El consejo de la abuela, hay que hablar, mis ángeles, hay que hablar. Yo aquí lo comentaba no hace mucho, no me acuerdo en qué mes fue, que cuando nos callamos nosotros de alguna manera otorgamos. Muchas veces nos callamos precisamente para evitar problemas, porque sabemos que el decir lo que pensamos nos puede generar problemas de todo tipo y muchas veces optamos por la tranquilidad. ¿Qué sucede? Pues sucede que el que calla otorga, mis ángeles. Si nosotros no decimos esto, no me gusta, esto no lo acepto, lo que estamos mandando nosotros de mensaje a la persona es que estamos de acuerdo, por eso no decimos absolutamente nada. Y muchas veces una vez que se platica lo que nos está incomodando, lo que no nos está gustando, pues inmediatamente la pareja cambia eso. Por supuesto que va de te doy y me das. La pareja también a nosotros nos va a decir algunas cosas que tal vez no les estén gustando mucho, que nosotros, si no cambiar ni la pareja ni nosotros, pues por lo menos intentarlo, mis ángeles, para suavizar la relación. Hay parejas que terminan las relaciones precisamente por no hablar, cuando todavía hay mucho amor, cuando todavía se quieren, y para cuando se dan cuenta de que el amor seguía ahí, pues resulta que la pareja ya tiene a otra persona. Así que, mis ángeles, vamos a evitarnos problemas, vamos a platicar más y a separarnos menos. Acuérdense de lo que siempre les digo, mis ángelitos, los silencios hacen abismos en una pareja, el diálogo hace puentes. Hagamos puentes, mis ángeles, evitemos separaciones. Los agitarios que andan bien con la pareja, pues ustedes también, mis ángeles, hay que evitar alejarnos. Por mejor que andemos con nuestra pareja, no hay que perder el diálogo. Una vez a la semana, una cenita romántica, hacerle a la pareja lo que le gusta comer, o bien, si no tenemos mucho dinero, aunque sea una limonada, mis ángeles, con dos limones, tantita agua y hielito, ver nuestro programa favorito y aprovechamos para platicar cómo te fue en el trabajo, eres feliz, te falta algo, qué te ha pasado, te vio preocupado, te vio preocupada. No sé, interesarnos por la pareja, porque también ustedes pueden caer en rutinas. Así que ya lo saben, esta semana hay que aprovecharla para acercarnos más a nuestra pareja. En el caso de los solteros, briboncillos, pilluelillos. Ustedes, mis ángeles, unos encantos, como de costumbre. Mercurio, anda por ahí que me les va a dar a ustedes una platicadera que Dios guarde. Van a andar como periquitos en primavera, mis ángeles, queriendo platicar con todo el mundo, van a andar sociables. Y por supuesto que una persona que comunica, una persona a la que le gusta platicar, le gusta al resto de las personas porque quieren parte de ese espíritu positivo, quieren ese optimismo. Así que les encanta escucharlos. Van a estar muy bendecidos esta semana, sobre todo por Venus, mis ángeles, que me les va a dar su buena dotación. De suerte en el amor y de encanto. Y van a gustarle prácticamente a todo el mundo, así que aprovechenlo. Si no tienen pareja, mis ángeles, esta es buena semana para encontrarla si es que la quieren. Porque miren que a veces andan de una libertad que, madre mía, quieren esas cosas que llaman amigobios. O sea, somos amigos, pero cuando nos conviene somos novios. Si andan buscando eso, pues me les va a ir muy bien porque van a andar muy seductores, mis ángeles. Pero, ojo con esto, si andamos en busca de los amigobios, mis ángelitos, mucho cuidadito. Hay que avisarle a las personas para que luego no digan que las utilicemos. Y ustedes, mis ángelitos, esta semana no solamente se roban los suspiros, también los corazones, así que atentos. Y en el tema del dinero, esta semana lo más seguro es que digas, caray, estoy gastando demasiado. Caray, tal vez la abuela tiene razón y no debo de andar gastando todo mi dinero en los amiguitos ni en las amiguitas y voy a reformarme, voy a empezar a guardar un poquito de dinero. Pues qué bueno, Sagitario, porque necesitas buscar un equilibrio. Ya sabes, te invito esta vez yo, la próxima semana me invitas tú, pero nada de que siempre eres tú el que andas ahí de invitador y a última hora nunca tienes dinero. Esta semana el consejo de la abuela no es muy diferente al que les estoy dando a la mayoría de los signos. Venimos de tiempos difíciles y van a seguir los tiempos difíciles todavía un poquito. Así es de que hay que guardar lo que podamos guardar y hay que buscar el ahorrar. Si anteriormente comías en la calle todos los días, trata de llevar comida de tu casa. Si anteriormente te comprabas tu cafecito caro de esos del vasito bonito, pues trata de llevarte tu termo con tu cafecito al trabajo. Hay que buscar economizar. ¿Por qué? Porque vas a necesitar esos ahorritos que hagas ahorita si se te llega a atorar la carreta. Con eso no estoy diciendo que te vaya a ir mal económicamente, pero sí que hay que estar listos para algunas eventualidades y sobre todo guardar esa cartera, sagitario. Nada de yo pago, no te preocupes, hay para la próxima. No, no, no. Si te invitan, invitas, pero si tienes ese tipo de amiguitos de que diario dejan la cartera y no tienen dinero, ya te lo he dicho. Nada de andar pagando cuentas ajenas, porque el día que tú necesitas, nadie te va a echar la mano. Entonces, ya lo sabes, a cuidar el dinerito y esta semana organiza tus gastos. Y bueno, en el tema de la salud, fíjate que por ahí traes a Saturno. Esto no siempre es bueno, porque no olvidemos que a veces nos da unas lecciones que madre mía, hay que cuidar los excesos esta semana para que te evites problemas y sustos sobre todo. Si bien es cierto que la semana pues no se te va a presentar muy complicada, también es cierto que vamos a tener que cuidar nuestra salud si es que no queremos enfrentarnos al señor del karma. Ya sabes, por aquello de que si las hacemos, las pagamos. Entonces, imagínate, si te tomas unas copitas de más y exageras sabiendo cuánto es tu límite para tomar, aquí vas a terminar diciendo como en las canciones rancheras, aquello de si en la cruda te ofendí, en la cruda me sales debiendo. Te digo, ¿para qué sentirnos mal si lo podemos evitar? Con la comida igual, exagera comiendo y no dudes que vas a tener unas noches de tormento y puedes terminar abrazando a la diosa de porcelana, quien pues, el inodoro, mis ángeles, y a devolver el estómago. Vamos a tratar de evitar los excesos en todo esta semana si es que quieres gozar de una buena salud. Si no, después no se queje con la abuela que la abuela nos responde por angelitos distraídos. Y bueno, en el tema del trabajo, aquí sí que te espero una buena semana, sin embargo, hay que ser responsables. ¿A qué me refiero con ser responsable? No me guardes en el cajón lo que te resulta difícil. Fíjate que los japoneses tienen la mala costumbre de hacer primero lo que les cuesta más trabajo. Dicen ellos que es comerte el sapo. Haz lo mismo esta semana en tu trabajo. Empieza por lo que te sea más difícil, más desagradable y de esa manera el día se te va a ir más rápido y vas a terminarlo contento. ¿Por qué? Porque estás dejando lo más fácil para el final. Esta semana puedes tener sorpresas bien agradables no solamente que consigas cosas que has estado buscando sino que te faciliten bastante tu trabajo. Vas a contar con el apoyo no solamente de tus jefes también de tus compañeros. ¿Por qué? Ay, pues porque eres adorable, sagitario. Pero como nunca falta el negrito en el arroz por ahí vas a traer algún compañerito queriéndote complicar la vida. Ya sabes lo que te dice siempre la abuela. A palabras necias oídos sordos tú a lo tuyo y deja que el mundo ruede. Siempre y cuando los comentarios no te afecten ni les pongas atención estás por encima de ese tipo de cosas y sobre todo de los envidiosillos que nada más andan viendo cómo te meten en problemas. Que mire que si no les gusta tu brillo mi querido sagitario pues que se volten para otro lado. o regálales unos lentecillos de sol pero tú no dejes de brillar y preocúpate por tu trabajo y ocúpate de tu trabajo. Que esta semana tus esfuerzos no te creas que van a pasar desapercibidos. Todo lo contrario te van a estar observando. Y bueno con la familia aquí esta semana va a ser buena. Si traes por ahí problemas con algún familiar con algún hermano con mamá con papá hacer las paces mi querido sagitario que te va a ir todo mucho mejor si estás bien con la familia. Yo no digo que no de repente hay algunos miembros de la familia que no soportamos que nos caen mal pero siendo familia no los vamos a dejar de ver nunca. Así que pues si no digo que te amigues por lo menos si llevar la fiesta en paz y relaciones cordiales en la medida de lo posible. Por otro lado es muy probable que tengas que contribuir económicamente a gastos de tu familia ya sea de tus hermanos de mamá de papá o bien de tus suegros en el caso de que seas casado o de tus hijos por algún vidrio que rompieron alguna cosita que se les salió de las manos intenta tomarte las cosas con calma en el entendido de que hoy por ti mañana por mí. Ay sí ya sé ya vas a empezar abuela pero me acabas de decir que no pague lo de nadie que sea egoísta que nada más pague lo mío sí, sí, sí pero con la familia y sobre todo si tenemos dependientes económicos ahí no hay vuelta de hoja me refería a tus amigos así que no me la cambies y bueno por supuesto lo que siempre les recomiendo a pasar tiempo de calidad con la familia a disfrutar a la familia porque en este mundo estamos todos de paso y no sabemos si mañana vamos a seguir completos di te quiero abraza besa y apapacha sagitario a la gente le encanta y a ti pues no me digas que no porque tú también eres bien querendo pero bueno mis angelitos les deseo una muy feliz semana ya se la saben mis ángeles pórtense bien preocúpense y ocúpense de su trabajo y verán que la semana va a ser muy buena para ustedes mis ángeles yo soy Gina Mateos estoy encantadísima de que me hayan acompañado hasta el final de este video ya se la saben regálenme su like porque para mí son bien importantes y para ustedes son gratis compartan esta lista de videos con todos sus amiguitos y sus amiguitas y bueno si no están suscritos a mi canal que están esperando suscríbanse les va a gustar este canal mis ángeles se van a divertir porque es bien variadito y no no soy bruja ni se hagan ilusiones soy una abuela virtual así que me adoptan chiquillos a ponerle ahí suscribirse pero bueno mis ángeles cuídense mucho y ya saben y que no se les olvide los quiere su abuela virtual muchas gracias por su tiempo bendiciones